Música Te damos gracias al rey Que nos dio sabiduría para iluminar nuestro camino Le invito a Meli que se ve Nos pondrá en su morada sobre los enemigos Esa es su ley obraré Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos En Asia hay rey de reyes Alabar con su arterio su santo nombre divino Es el camino que vamos a seguir El alto de los santos nos vino a bendecir Con su amor y confianza en mi templo reinará Y en pastos delicados me hará descansar De la vereda angosta no me voy a desviar Ya me entregó la paz y no la dejaré escapar Porque el amazo pueblo mi paso vino a interesar De la garra del malvado me pudo liberar De bien lejos sus vicios pa' mi templo limpiar Y en mi puso la luz fuerza que había de faltar Fuego y sabiduría para no dejarme engañar En Babilón domina imperio de la bestia Y son sus tentaciones sombras de la maldad Que tratan de envolverte para no dejar de escapar Cautivo en el abismo ya se quiere dejar La puerta del señor pasa parte que debes tocar En su reino raza para y al que final le dará Si no tengas ni una duda solo de la fecha Raza para y su majestad imperial Canto y salterio en alabanza vamos a dar Le damos gracias al poder de la sagrada trinidad Por darnos luz y fuerza en el mundo de oscuridad Por proveer la ganja yerba sagrada Por hacernos invisible ante los ojos de la bestia Reguidor del universo divina majestad Sacrifican nuestros pasos lejos de ciudad Siempre lleno de fe o ya negus negas A la vea ya obvia todo ser que respirar Le damos gracias al rey Que nos dio sabiduría para iluminar de su camino Bendito Melquisede Nos monta en su morada sobre los enemigos Pues en su ley obraré Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos Celacia y rey de reyes Alabar con salterio su santo nombre divino Despierta hermano, hermana, tú lo puedes tocar Y si rompen las cadenas tu alma brillará No lo inventes a la bestia, brinda la fuerza de ella Si lo hace este corazón el Señor no te dejará Con verdad y justicia tu camino regirá Te dará a conocer lo que te quieren ocultar Que Babilón desde niño te quiere esclavizar Pero sabrás que tu fuerza se la hacía y bendecirá Le damos gracias al rey Que nos dio sabiduría para iluminar nuestro camino Bendito Melquisede Nos monta en su morada sobre los enemigos Pues en su ley obraré Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos Celacia y rey de reyes Alabar con salterio su santo nombre divino Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos Alabar con salterio su santo nombre divino Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos Alabar con salterio su santo nombre divino Para que de Babilón y Manuel saque a los cautivos Escuro, espada, roca sólida, aire celeste y el primero Yo, traza para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!